¿Qué es la primera vez que tocamos de una forma tan peculiar? Pero aislado y más, nosotros nos sentíamos un poco como un estudio de grabación. O sea que ha sido una mezcla entre un estudio de grabación y un concierto en directo. Lo comentábamos antes, ¿no? Cualquier marca, empresa, cualquier persona que facilite que la cultura llegue a la gente de forma gratuita, que la gente pueda escuchar un concierto a las 6 de la tarde en Madrid, en una plaza emblemática o una obra de teatro, todo eso siempre es positivo. Hablábamos el otro día de que tenemos una profesión tan bonita que siempre tienes algo nuevo que hacer. Hay sitios donde no has tocado, siempre habrá canciones que no hemos hecho, que al final también en eso se basa todo esto, en intentar hacer siempre el mejor disco que puedas, en seguir disfrutando haciendo lo que nos gusta. O sea que yo creo que con el nuevo disco lo que queremos es seguir disfrutando como hemos disfrutado estos últimos años, que la gente lo siga haciendo con nosotros, que les gusten también los temas que vienen y al final también se basa un poco en eso. La conexión que han tenido con muchos de los temas que han tenido los discos anteriores ha sido brutal. Intentar tocarles también el corazoncito igual que hasta ahora. No sé, es una profesión tan bonita que lo que queremos es estar muchos años. Hola, somos Izal, un saludo a todos los lectores de BeFace Magazine.